Hola soy Santi, bienvenidos a mi canal Mundo Cripto y más. Hoy os quiero volver a hablar de Apeiz porque aunque el anterior airdrop finalizó hoy me acabo de enterar que están con otro programa de recompensas. Si os soy sincero, desde el principio este proyecto me pareció scam o que al final no iban a repartir ninguna recompensa. Pero como podéis comprobar al final recibí los 100.000 tokens que por el valor que ellos le dan están valorados en 250 dólares. Y este es el motivo del por qué me animo a volver a hablaros de esta nueva campaña que tienen de recompensas. Actualmente a fecha 18 de julio quedan 6 días para que finalice esta nueva campaña de recompensas. Y aquí nos dicen lo que podemos conseguir si somos afortunados al girar la ruleta. Diferentes NFTs y otros premios bastante más grandes como es un BNB 100 dólares 400 dólares. Aquí nos dicen que para poder retirar tienes que acumular tokens o recompensa por valor de 500 dólares. La verdad que la página web tiene un diseño bonito aquí podemos ver los NFT. Simplemente es iniciar sesión a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Colocáis vuestra billetera y os permite iniciar sesión. Cada 20 minutos os va a permitir girar la ruleta y aquí como veis vamos a ver qué nos toca. Nos tocó bonos NFT. Haciendo clic aquí también podéis ver el historial de las recompensas. Bueno amigos espero que os haya gustado el contenido. Si es así hacérmelo saber regalándome un like suscríbete al canal activa la campanita mucha suerte amigos.